Bueno, mirá, desde la línea teens, lo que son las chicas, a partir de los 13, 14, 15 años, todo lo que sean remeritas, llores, todo lo que es gym, tanto llores de gym, polleritas, camperitas de gym también para los días más frescos, y bueno, después, luego para lo que son las mujeres jóvenes, ¿no? Todo lo que es la línea de capri, palazos también, blusas, blusas y mangas, y también, bueno, para las señoras grandes, tenemos lo que son vestidos, camisas, blusas, remeras, también todo lo que es la línea de pantalones, palazos, y también, bueno, todo lo que es gym. Exacto. Estaba mirando, ¿no?, cuando hacíamos este recorrido previo, que la moda viene con mucho color. color. Exacto. Mucho color, estampados, digamos, muy lindos, estampados grandes, colores muy vistos, digamos, que quedan bien. Y eso se da tanto para las chicas jóvenes como para la gente más grande también. Estampados de todos colores, colores lindos como, por ejemplo, los verdes, los amarillos, naranjas, y también todo lo que es los talles grandes. Contamos, digamos, con la línea de vestidos, remeras, blusas. Y algo que es en la moda de esta temporada que no puede faltar, que es el vestido. En todas sus variables, corto, largo, es así, ¿no? Exactamente. Este año fue como el boom, así que vienen vestidos, bueno, sin manga, cortos, largos. Muchos se usan los vuelos, distintos tipos de telas, telas frescas, como lo que es la fibrana, el rayón. Después pasamos todo lo que es modal, morley. Así que, bueno, variedad muy amplia en lo que es la línea de vestidos. Y en talles, hasta, digamos, ¿hasta qué talles están manejando ustedes? Bueno, conseguimos, por ejemplo, lo que son los talles 5, 6, y también, bueno, estamos viendo por traer talles más grandes, que por ahí el tema es que no se consiguen, y los que se consiguen quizás no son con estampados tan lindos como en los talles más chicos. Así que, bueno, para estas fiestas también vamos a tratar de tenerlos. Exacto. Si buscamos una prenda de todas las que hay, ¿qué no puede faltar en ese arbolito de Navidad, este 25? Yo creo que, digamos, lo más lindo y lo más común que llevan hoy son las blusas. Las blusitas sin manga, blusitas con vuelos, entonces lo más, digamos, combinable también, porque se usa tanto con un capri, con un pantalón, con un jean. Y, digamos, en cuanto a precios, ¿hubo algún aumento en este último tiempo en el rubro de lo que es indumentaria? ¿Desde qué precios hasta qué precios podemos encontrar las prendas? Bueno, en Brunela estamos hace dos meses, justamente, se cumplió el día 6, y bueno, hubo un pequeño aumento, no mucho, no mucho, pero bueno, más o menos en el rango podemos encontrar lo que es una remerita o una blusa entre 600, 700 pesos, hasta, bueno, vestido llegando a los 2.500, 2.600. Exacto. Y bueno, más o menos ese sería el rango. Hay que aprovechar la promoción de las tarjetas, ¿no? Exacto. Ahora justo salen, a partir del día 15, la promoción central en 5 cuotas y con mutual en 6 cuotas. Y promediando el 24, el 25, la gente va a poder acercarse, cómo van a estar trabajando, va a haber horarios cómodos para que, bueno, puedan visitar el local y recorrer. Sí, bueno, estamos todos los días, por la mañana, desde las 8 y media hasta las 12, y luego por la tarde, más o menos desde las 16 y 30 hasta las 20 y 30. Y el día 24 también vamos a estar en esa misma hora trabajando, sí. No puede faltar el regalo de Brunela en el arbolito, seguro. Obvio, obvio que sí.